Buenos días, amigos del canal Palmeral. Hoy tenemos aquí al escritor e historiador Carlos Sánchez Tárrago, que ha publicado un libro, La cantinera de Monterwin, y yo le he pedido que nos explique un poco de qué va este tema, de cuándo pasó, qué es lo que ocurrió, porque es un tema bonito, pero yo no tengo tampoco mucha idea. Bueno, Carlos, aquí tienes unas láminas que ya he preparado, ahí coméntame lo que tú veas, quién es esta mujer primero y quién es el Monterwin. Bueno, voy a declarar un poco la historia de este libro, que es mi quinta publicación, es un ensayo sobre una persona, la cantinera de Monterwin, que ocupó dicha posición cuando el famoso asedio, que tuvo lugar entre el 29 de julio y el 9 de agosto de 1921, donde se refugiaron las tropas que se habían retirado desde Anual, donde sufrieron esa terrible derrota del ejército español. Bueno, es la primera biografía que se hace sobre una cantinera y fue por un encuentro casual. Yo había publicado ya anteriormente un libro sobre Monterwin, titulado 12 días de asedio, y, lógicamente, en la investigación de ese libro, pues me encontré la figura de María Gómez Gil, de la que se sabía y se había escrito muy poco. Bueno, la casualidad quiso que me encontrase, en otra investigación que estaba realizando, me encontrase con una revista donde se publicaba un folletín sobre la cantinera heroica, con el título de cantinera heroica, que precisamente hacía referencia a María Gómez Gil. Bueno, al transcribir esa historia, interesantísima, porque ella relataba todo lo que había sido el episodio de su asedio allí, en Monterwin, pues descubrí en esa publicación que había, que estaba en aquel momento en el que la obra esta se publica, estaba trabajando en el Banco de España, con la suerte que en el Banco de España encontré el expediente, un expediente muy interesante, con una foto, que es la que figura en la portada, pero por un magnífico dibujo hecho por Ramón Palmerar, el autor de esta entrevista, al que le agradezco porque se haya brindado a cederme el dibujo para que figure la portada y también en el interior de esta publicación, que es la primera que se hace sobre las cantineras y que he aprovechado yo, a través de María Gómez Gil, pues hacer un homenaje a todas ellas, añadiendo un estudio sobre las cantineras a lo largo de la historia y también sobre las cantineras a lo largo de la literatura española, porque de las cantineras tenemos referencia en obras de Benito Pérez de Galdó, de Pedro Antonio de Alarcón y de otros incluso en la bibliografía sobre anual, porque en la bibliografía sobre anual hay reseñas muy breves sobre las cantineras, concretamente sobre dos, Juana Martínez, que es quizás la que tiene mayor icón en aquellos momentos de la prensa, la figura de María Gómez Gil siendo bastante importante, importante en el sentido de la tragedia que sufrió, pareció un poco aparcada. ¿Y en qué época situamos? Es que no sé si lo has dicho. Sí, la situamos en 1921, es decir, Montearri es el suceso más grave que se produce tras el desastre anual, que fue el 22 de julio de 1921, cuando Silvestre, al verse rodeado por las tropas de Andercrim, ordenó una retirada que se hace de manera desordenada, causando muchos muertos y refugiándose los que logra reunir Felipe Navarro, que era el segundo de la comandancia general de Medilla, segundo de Silvestre, y se refugia en Montearri a tan solo 38 kilómetros de Medilla, tras un largo recorrido de varios días. Estamos hablando de hace 103 años. Hace 103 años, pero un hecho que ha condicionado la política española durante todo ese largo periodo y la sigue condicionando, es decir, anual es un suceso que marca la política española, de hecho, va a ser consecuencia de ello, va a ser la llegada de la dictadura de Primo de Rivera y más tarde la caída de la monarquía, incluso alguno le añade cierta influencia en lo que fue la guerra civil, ya que... Y la república, la segunda república. Sí, por supuesto, la segunda república, y que trajo consigo la caída de la monarquía, efectivamente, con la llegada de la segunda república. Y todo ello fue como consecuencia de anual, por el hecho de que se derivase... Los militares africanistas. Los africanistas y los juntistas, todo ese conflicto que hubo dentro del ejército y que supuso una confrontación en unos momentos en los que la España de aquellos años estaba sometida a muchas vicisitudes, como fue el anarquismo y ciertas consecuencias. Fíjate un poco lo de la posición de... La posición estaba a 38 kilómetros de Medilla, era una posición que ocupaba prácticamente lo que sería la mitad de la Puerta del Sol. Vemos ahí, estaba amurallada, era un recinto que tampoco gozaba de mucha protección y fuera de la misma, estaba cerca lo que era la estación de tren y había también una cantina donde estaba, se instala... Sí, el ferrocarril que venía de Medilla... De Medilla, era especialmente el Tistutí y tenía una estación allí en Monte Arruy. Fuera de la posición estaba la aguada, puesto que un pozo que había en el interior de la posición el día de la llegada, cae un soldado, muere allí y quedé inutilizado. Y conseguir el agua se hacía a base de sangre, ¿no? Porque cuando salían en busca de ello, y de hecho María Gómez Giles, de las que se presta para acudir a recoger el agua, y fue tiroteada en tres ocasiones, sufriendo varias heridas. Y aquí, a 38 kilómetros de Medilla, se planteó el socorro, fue otro de los temas muy controvertidos de por qué no se hizo el socorro a Medilla, que efectivamente no llegó. Hubo un pacto de rendición el 9 de agosto en el que asesinaron a la mayoría de los allí sitiados y los que lograron salvarse, cerca de unos 500, entre ellos Felipe Navarro, quedaron en poder de Adelkrim durante 18 meses. Estuvieron a punto de tomar a Melilla. Melilla, bueno, pues fue una... Alcalé. Sí, efectivamente. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.